Este es agua fría gente, no se lo estoy comiendo Es que te tiran agua bien fría de lo que está caliente Bien amigos, yo me encuentro acá en este lugar que lo conocen como baños Y bueno, es que también Cuenca tiene sus baños Así como cuando vamos a los otros baños que ustedes conocen De los que se van al Puyo Acá también hay baños, solo que aquí hay una zona donde hay varios lugares Hay sitios, bueno voy a subir por acá Porque si tú te vas por acá hay algunos bañarios Entonces voy a conocer esto Y les decía que si ustedes también pueden venir desde el centro Hasta esta parte de acá en transporte público La verdad yo me vine en taxi porque yo no tengo esa tarjeta No tengo la tarjeta que tú tienes que comprar Esa tarjeta que te cuesta 1.70 algo así Me dicen Y ahí puedes ya marcar en los buses Pero la misma tarjeta que es de los buses no te sirve para el tranvía Así que tienes que comprar en el terminal la tarjeta para el tranvía Que eso es lo que vamos a hacer después Bueno y nada, voy a conocer esa parte de acá amigos Miren, esta es una entrada así Vamos a ver, acá me comentan que hay baños de cajón y todo eso Así que eso es lo que voy a conocer, voy a ver Voy a ver si es a los baños que una vez vine Porque por aquí hay varios sitios Y voy a preguntar también precios y eso Miren, el ingreso es así Y vamos a ver cómo está la entrada y todo eso Así que nada, bienvenidos a esta aventura acuática Llamémoslo así, aventura acuática en esta bonita cuenca En esta ciudad de cuenca Miren, yo por acá me estoy topando con unos, no sé Arbustos súper bonitos Por acá hay malezas, se escucha algo de agua que pasa por ahí Un riachuelo, la verdad no sé Y lo que veo por acá hay cantidad de hoteles amigos Bueno, me han dicho que piedra de agua queda por acá Ah no, aquí está Pero la subí es por allá Piedra de agua sería otra fuente termal Creo que esa es a la que la visité algún tiempo Pero la subí es por allá Y aquí hay una entrada así Pero como les digo Me recomendaron mucho este lugar Este lugar de acá del muro Bueno amigos Aquí estamos, no Esta es Estas son, se llaman Novacua Pero acá te dan Todos estos servicios Miren esto Que incluye 20 dólares Eso quiero ver Miren cómo están ahí en las cuevitas Yo creo que Una vez visité también algo así, no Y era más o menos El lugar así La verdad no me acuerdo Porque ya son Es algún tiempito Pero Voy a ver Miren Si es esto Bien mis amigos Aquí ya estamos listos Miren ya Miren esta es la primera La piscina principal La primera vista Como se ve Super bonito Acá tenemos los vestidores de caballeros Buenas Buenos días Bienvenido ¿A usted? Eso Bueno Bueno Voy acá A los caballeros Amigos Y por acá te entregan Tu batita Tu toalla Y tu gorro Es indispensable Eso sí Tener zapatillas La verdad yo no lo sabía Pero Ya saben chicos Para Ustedes ven A mí para la próxima Me toca traer zapatillas Y esta es la manilla Que te colocan Para que sepan A qué puedes acceder Yo tengo el acceso A todas las áreas Que yo quiera En este lugar Así que bueno Voy a cambiarme Ya estoy cambiadito Miren Listo para entrar A la ducha Y El primer punto Sería la piscina Así que nada amigos Vamos Bueno voy a ver Voy a encargar primero esto Porque Aún No me he duchado Tengo que ponerme Este gorrito Que está acá Ya Y esa toalla Que me dan ahí Bueno Vamos ahí gente Bien mi gente Aquí estamos Bueno recordemos Que Esta área Es de relajación Total Así que pues Vale Aquí estamos Relajándonos Estamos Bueno voy a sacar Este gorro Que cuando me vaya A la piscina Únicamente Lo voy a poner Porque Para que Aquí afuera Verdad No y Si se escuchan Es Es un área Súper tranquila Esa música Que te ponen Así como Para relajarte Mismo Voy a entrar A la piscina Nada más Para que Pasar el remojón Y ir conociendo Poco a poco Las Las zonas Verdad Así que Nada gente Acompáñame A esta Relajación Para que ustedes También vengan Bueno el servicio De este lugar Me costó 20 dólares Pero a eso Tienes acceso A casi todos Los lugares Bueno Quedan por acá Hay pocas personas En este lugar Están en la parte De allá No vemos mucho Ah y Con este servicio De los De los 20 dólares Tienes servicio Una empanada Con un café Al último O cuando tú Deseas tomar Bueno la verdad Es esta la piscina Y nada Miren El agua Es calientita Súper relajante Y Wow Es Lo máximo Miren Porque sale Está súper Súper bien Súper calientita Como les digo Amigos Wow Y es que de aquí Sale el agua caliente Bueno Conozcan este lugar Súper chévere Por aquí Si puedes caminar Porque tienes Como una tipo Rampa O algo así Pero ve Está súper bonito Súper chévere Es una piscina Termal Y me encanta Bueno Voy a entrar acá Que es Termas de contraste Ahí le está dando Una especie De Para que esté Al grado correcto Y no esté Muy caliente Y bueno Como estoy solo Entonces Va a estar bien Esto Porque el apuro Es de 10 personas ¿Verdad? Y tenemos dos Allá Esta es la caliente Y la de aquella Es la fría Está calientísimo Esto Vamos a quemar Grasa Bruto Gente Esto está caliente Bueno A lo menos De 4 o 5 minutos Como les dije Porque Si está muy caliente Ay gente Gente Tienen que venir acá A Cuenquita Bueno Ahí está dando Mucho vapor Voy a sacarle Acá les voy a poner La toma Tienen que venir acá A Cuenca Amigos Porque De verdad que Que si es súper bacán Esto se llama Novacua Acá en Cuenca Y el lugar es espectacular Voy a cocinarme aquí Aquí va a ser J J J Cocinado J Cocido Pero No Es De aquí me paso a la fría Por 5 minutos Entonces En el 58 Justo en el 58 Hago el El cambio ¿Eh? Uh Ah Qué divertido Ay Joder Ay perdón Hay que hacer silencio En este lugar Pero es que Esta agua está muy fría Cabrón Joder tío Bueno Aquí de 1 A 2 minutos Acá me 2 Son las 12 en punto Acá me hasta las 2 6 2 Es que está cabrón Está cabrón el frío Qué chido Está cabrón Está dando frío Y tengo que hundirme todo Si no no vale 1 2 Qué frío Qué frío Literal amigos míos Esta agua de acá Está fría 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 Que me duelen hasta los huesos Prefiero la agua de allá No sé qué recomendable Qué tan recomendable Sea salir de la caliente A la fría Pero debe ser algo bueno Porque Porque estoy acá Están dos juntos 12 y 1 Falta uno Tal vez te destiempre un poco Los huesos No sé tíos Pero Estoy contando los segundos Para que Que se pase rápido Y tal vez me queden ahí Un ratito más Para que se me caigan No pero Lo que sí les puedo decir Es que este lugar Está increíble Ya Faltan 10 segundos ¿Qué pasa si ya no ves esto? Ay Y ahora reventé Listo tío Se acabó Ahí me voy Vamos a otra estación A ver qué tal Bueno Ahora voy a entrar A un sauna Que es capacidad Para tres personas Y este sauna Es seco Así que Miren Como es sequito Igual Igual tienes acá Las piedras ¿No? ¿No? Que están a una temperatura Esto es de maderita Todo el cuarto Y Está calientito Este lugar Porque es sauna Seco Voy a quedarme aquí Unos 15 minutos Es por sesión Al lado Al lado están Los cajones de vapor Y el sauna Que es ya de vapor Arriba se quedaría La Lo que toca hacerse Con el bar Que tiene minerales Que se llama Nova Bueno Bueno Mientras la persona Que está encargada De los turcos Viene Yo Me voy aquí ¿No? Pues Se siente El 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 No sé Cómo se Cuche Mucho Ego Tengo 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 y los baños de cajón pues no tienen mucho el mecanismo o el chiste es esto, entras aquí te sientas y presiona esta palanca de acá verdad y es así como comienza a salir el vapor esto le voy a dejar un límite caballero si usted desea más le va a hacer esto, le va a bajar pero si desea menos es el límite que uno maneja pero yo le dejo es un solo límite la cabeza es el baño de vapor este es el baño de cajón este es el baño de cajón que tiempo tengo que estar aquí permítame por favor esto es por 15 minutos cada 5 minutos le voy a echar un balde de agua sea en el pecho o en la espalda donde usted desee los otros 5 minutos digo al lado de noche y los últimos 5 minutos desde la cabeza ah ya si es un proceso de 15 minutos perfecto, listo 15 minutos si te voy a echar ya ok bueno amigos aquí estoy en el cajoncito este el proceso de 15 minutos ya se está van a estar aquí y si yo deseo más más temperatura hace día a día le bajo un poquito la palanca si le voy a bajarle un poquito más eso y ahí estoy ahí se va sintiendo más calientito ya ay gente ha pasado ya 5 minutos bueno es que la segunda espalda ahora se espalda ahora se la ducha de espalda y ves un poquito más la cara esta es agua fría gente y no se lo estoy teniendo es que te tiran agua bien fría de lo que está caliente y bueno ese es el resultado en sí no? si esos gritos desgarradores que paran amigos ahora es que te tiran aquí literalmente es agua bien fría agua bien fría diga es si es muy fría el agua tiene que ser fría el agua tiene que ser fría el agua tiene que ser fría ya entonces ya ven chicos ay madre mía me toca a la última no? en eso sí señoría si a la última en 5 minutos 5 minutos después listo? listo dele ok permítame esto tengo que abrirle ya porque va a caer dentro del cuerpo dele permítame ok miren que estaba acá encerrado todo este tiempo y ahí si viene el agüita solo se hace un poquito más de acá adelante es perfecto listo? dele renovado bien mis amigos ahora sí eso era todo todo ahora si usted puede decir hola a ella le falta el último baldecito de agua y ya entonces bueno chicos estos son los baños de cajón así que bueno ahorita me toca ir a en la parte de acá arriba que es eso donde se hace el barro se llama Nova eso no? la de la Cava de Barro, si si, ok vamos para allá aquí estamos subiendo hacia la Cava de Barro se llama si? y es este lugar de aquí bueno ahí tienes que embarrarte todo y sentarte en esa silla y acá hay para que te enjuagues no? agua termal alta temperatura hay una advertencia ahí bueno acá también hay agua para que te enjuagues y miren esto es natural he sacado de aquí mismo de este barro de este lugar volcánico no? por acá hay una especie de ducha si? hay una ducha exactamente aquí así que nada amigos me voy a englodar bueno amigos voy a prácticamente a embarrarme de este lodo que está aquí es como una terapia de lodo si tienes que embarrarte esto no? si tienes espinillas pues esto es muy bueno también para para tu rostro no? porque es un un lodo pues se podría decir saludable por así decirlo ¿verdad? si miren nada más que puerco se pareciera no? pero no estoy haciendo ninguna terapia se llama lodo terapia por así llamarlo miren se ponen todo el cuerquito se quedan ahí unos minutos ¿no? porque esto tiene este lodo tiene minerales amigos esto tiene minerales y pues te ayuda mucho ¿no? en la circulación de la sangre bueno no sé la verdad exactamente pero tiene muchos minerales y al tener minerales pues es es saludable eso sí he hecho pero por donde más quieres hasta por el orto si quieres pero bueno este año voy a proponerme bajar de pesos miren he ganado mucho en la cuarentena y de barba voy con con sobrepeso pero este año amigos prometo prometo bajar de pesos hasta el final de año es un año de cambios igual este este 2021 es un año de cambios de de muchas cosas estoy saliendo más de los lugares que que solía visitar ¿verdad? estoy saliendo a otros lugares para conocer nuevas cosas y para traer un nuevo contenido al canal así que si estaría bueno que me apoyes con ese me gusta cada vez que veas mis videos dejes un comentario y también pues si eres nuevo viendo esto no está de más que te suscribas al canal activando la campanita para que que sepas cada vez que subimos videos ¿ya? bueno voy a estar aquí un rato acá en el lugar donde tengo que sentarme nada bien mis queridos amigos de youtube espero que este video haya sido de su agrado recuerden que si les gustó siempre pueden apoyarme con ese me gusta con esa manito arriba si eres nuevo o nueva viendo este video ¿qué esperas para suscribirte? recuerda que es totalmente gratis lo puedes hacer en la parte de acá abajo y activando la campanita pues para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo video desde este maravilloso lugar me voy esto se llama Novacua un lugar súper bonito acá en cuenca para que tú vengas te desestreses te relajes y bueno mi gente nos vemos en el próximo video pásenla muy bien hey no olvides dejar un gran like y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ¡Gracias!